Porque tú me tienes hasta la madre, hasta la madre, Mariana. Aguanta. Ah, no, aguanta, aguantame, que aguanta. A ver, tu padre, no te muevas. Aguante un burro, no tu padre, burra. Ahí está. O sea, muy bien. Ay, güey. Mariana, ¿qué estás haciendo de eso? ¿Cómo que qué? ¿Cómo crees? Los detalles en tu cara. ¿Qué detalles? Ni que la ch***, ya. Los que dibujamos vemos detalles en las caras. ¿Qué detalles? Como expresiones que otros no tienen. Mariana, los que dibujan nada más son burlones sociales. Eso es lo que son. ¿Eso quiere ser una persona que se burla de la sociedad? ¿Una persona que se burla de la gente? ¿Una persona de eso quiere ser? Pero pues sí, papá. O sea, yo no me estoy burlando de la gente. Yo no estoy haciendo nada malo. El único gran dibujante fue Van Gogh. ¿Tú no te sabes esa historia, Mariana? Él se comía el amarillo. Él se comía el color amarillo, ¿no? ¿Es otro? No sé, no sé. Ándale, pues ya date. Entonces yo un dibujo. Ya date, pues ya, ya date. Ya dejes de estar hablando también. Si me quieres que no me muevas, no me haces a brillarle, Mariana. Pues ya, porque si no lo vas a salir con la cara de la zona. Ya me dejé, tú estás hablando y hablando y hablando y hablando. Y no te callas, Mariana. Yo uno aquí poniendo de su parte y ya. Pues ya me dejé, ya me dejé. Ya cállate, cállate, cállate ya. Ya, ándale, pues. Pero tienes ya 10 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7. 1, 2, 3. Mira. Eh, sí te pareces. ¿Quieres que te lo regale o lo encuadre? A ver, te lo voy a firmar, eh. A ver, te voy a poner aquí. Mariana. Mariana. Ah, Pogel. Ahí está. Mira lo que te ha hecho con tu dibujo. Mira, el limpio en la ***.